¡Hola amigos! Van a vernos toser Y como leyeron aquí en el título Vamos a hacer el Dile lo que sea, Disney Challenge Lo vimos de nuestro queridito amiguito Amir Rodríguez ¿De qué se trata? El reto Vamos a escoger una película Y vamos a decir una palabra Que represente la película El que no logre decirlo en 5 segundos Tintazo El extraño mundo de Jack Esqueleto Calavera Halloween Flaco 365 Novia 31 Perro Navidad Pueblo Noel Halloween Niños Noche Muertos Brujas Negro Tim Luna Raro Jack Escalofriante Alcalde Novia ¡Ya lo dije! Séntala pero que no vela, por favor Ok, ya vas a ver Void Perro Rayo Gato Corre Hamster Poder Ruedita Paloma Gasolinera Serie Tanque Película Miley Vod Mamá Blanco Remolque Ojo Carretera Verde Pasto Cielo El picnic Ciudad Bonito ¿Yo qué estoy diciendo? Está tocando a Vod Alicia en el país de las maravillas Pero la película de Tim Burton Sombrero Sombrero Reina Liebre Blanca Taza Corazones Gemelos Espada Gallet Ajedrez Rosa Blanca Maravilla Parabulloso Día Abraquí Un cerro Taz 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 Te quiero levantar el labio un poco Pelo, mi pelo, mi pelo El rey león Cigüeño Mufasa Reino Timón África Pumba Sol Manada Hermano Tío Encaño Nacimiento Asesinato Hakuna Mamá Matata Timón ¡Ya lo dije yo! No, hay llorada, ¿por qué no pongo atención? Levanta por las cejas Mamá, seguro que no se pejan No se pejan Yo sin cejas no soy nada, mira más y... El comentario hashtag Yo sin cejas no soy nada Los increíbles Me he visto sin miedo Elastic Mister Frio Increíble Negro Moderes Surfista Flash Esfera Slash Metal Hielo Lava Isla Tren Malo Topo Increíble Taladro Violeta Ciudad Invisible Cohete Guerra Cielo Campeonato Síndrome Colegio Espacial Familia Bebé Elasticidad Píquica Fuerza Rápido Capa Mar Traje Rocas Ejército Bombo Yash Eh... Me voy a perdir Vamos a hacerte como un rolito Que pase como por aquí Que sobra Que pelo Te metiste con mis cejas Monserings Boo Monstruos Pelo Mike Wazowski Ojos Azul Ojo Perpientes Yeti Monstruos Te ha perdido Monserings Y la pones No hay cuenta ¿Será que es posible Cogerte esto Y ponértela aquí colgando? Marica, ¿qué le pasa a ti algo? Bueno, vamos a ver Eso se va a caer Ok, así estamos jugando Out Una aventura No, esa película me encanta Es muy bonita ¿Preparada? Globo Aire Casa Flopando Anciano Doc Construcción Padre Kevin Desierto Explorador Rocas Niño No, eso no vale Está bien Bosque Medalla Perros Helado Doberman Edit Traductor Venezuela Huesos Caracas Zeppelin Hablar Estaba pensando en los perros que hablan Ladrar Ardilla Boda Hijo Esposos Hospital Ancianos Muerte ¿Qué son masos? Mira, como esa mujer con el lindo peda de Thiago Pero con la ceja no muero con el pelo, sí, pero con la ceja no marijano con la ceja no Ralf Ralf el demoledor La mamos, es como nuestro peli favorito La mica película que me ha hecho llorar Videojuegos Píxeles Ralf Demoledor Insectos Félix Armas Constructor Guerra Pastel Estación Tren Candy Edificio Penelope Vecinos Cables Postre Pacman Llave Sony Nave Maquinita Dulces Controles Princesa Cucaracha Engaño Turbo Transferencia Moneda Oro Velocidad Martillo Volcano O para que yo no se que yo que más te estaba diciendo, yo como si Mojo Ven y paga Esto ha hecho un bello babita Listo, ya Escondaremos Ok Peces Amigos Dory Nemo Tortuga Merlin Arrecife Negro Mar Sidney Lancha Odontologo Globo Pecera Estrella Carly Carla Pelicano Bolsa Arremona Anónima Plagmetam WC Y con esto llegamos al final De este maravilloso video En esa hermosa locación Con mi hermoso amigo En mi querida y hermosa Bellísima Mona soy yo Gracias por haberme invitado a tu querido canal Es la primera vez que Tiaguito está en mi canal Porque yo siempre estoy en el de él Como los 20 videos en los que apareció Aquí abajito voy a dejar los 20 links en donde he aparecido con Tiago No olviden que pueden suscribirse a mi canal Encontrarnos en las redes sociales como Tiago Salmiento con doble o o al final Y a mi en la mona soy yo en todas partes Coméntame cual fue tu parte favorita Si quieres mas videos así también coméntame aquí abajito Lo que tu quieras Escribe Pero escribe Y Ten los lindos días Chaito Chaito Chaui Ah Mua La la quitaste Ay Siento que se me esta roncando la piel Eso esta pegado nada a Whoa Ay pelo Siento que se miran ya las lagrimas a los ojos Se me pusieron aguados Lo que hago por la mona Salieron pelos Oh Salieron pelos.